Todavía estoy un poco débil también, me lo noto 1,46, es que se puede llevar con una mano, parece una libreta Como veis es muy pequeñito y pesa muy, muy, muy poco Pero bueno, las teclas son súper suaves Y el trackpad pues también pequeñito, así para una mano media, estándar No es una cosa muy, 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 muy grande Y lo guay para mí sobre todo es eso, lo poco que pesa, lo pequeño que es Y lo portátil que es, ¿no? Así valga la redundancia Tiene una pantalla de 13,3 pulgadas Es pequeñita pero se ve súper bien, con una resolución HD Gracias a su panel IPS que va a resaltar los colores un montón Mira aquí hay un océano con un pececillo, parece como un cangrejito ahí, súper mono Viene equipado con un procesador Intel Core de hasta octava generación Con lo que vas a poder trabajar, estudiar, manejarte con documentos, ver películas Trabajar con fotografía, lo que quieras Que no vas a tener ningún tipo de problema y vas a tener un flujo súper bueno Viene preparado para ser compatible con memorias DDR4 Que se pueden ampliar hasta 32 GB Y el almacenamiento también con discos duros SSD M.2 O sea que vas a trabajar súper rápido Viene también con una conectividad de Bluetooth 4.2 Le puedes poner un ratón Bluetooth, por ejemplo Para trabajar más fácil, que sea rollo inalámbrico Viene también instalado con el Windows 10 Pro Para que empieces a trabajar directamente Y cositas así que tenga por fuera Aparte de esta webcam Que te va a servir pues para hacer videoconferencia, videollamadas Lo que necesites también perfectamente que ya viene integrada Encontramos en esta parte dos puertos USB tipo C Un USB normal y un HDMI Por el otro lado tenemos otro USB Un combo de audio y micro Para poder conectar los auriculares con micro directamente Con rollo en el mismo puerto Y una cosa súper curiosa que es un lector de tarjetas micro SD Pues para volcar fotos y vídeos, por ejemplo De una tarjeta de memoria Ahí lo metes directamente y también se te pasa Bueno, pues ya sabéis Tienes toda la información aquí debajo En la cajita de descripción Y podéis también entrar en nuestra web de Infocomputer Con el precio Podéis consultarnos en el chat Podéis llamarnos por teléfono Seguidnos y hablarnos por las redes sociales Que todo lo que necesitéis Os vamos a ayudar como siempre Que vamos a estar encantados Así que bueno, nos vemos muy pronto Y un besazo enorme Chao 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 Chao